Qué linda que es España. Tengo que ir a España. Tengo una necesidad de ir a España. No se lo pierdas, no se lo pierdas. No, 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 sí. Necesito ir a España. Es algo que necesito por los orígenes. Quiero ir ahí a la tierra de mi abuelo. Necesito ir. Necesito ir y conocer esos lugares. Dios mío, lo tenemos Hernán. Hernán, te vemos, te escuchamos. Qué placer. Qué lindo. ¿Dónde está ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? No, acá no hay chupacañas, eh. Qué lindo, qué lindo. Chupacañas hay ahí. Evidentemente, uno de los lugares más lindos para vivir la Semana Santa debe ser España, sin lugar a dudas, ¿no? Totalmente, totalmente, porque en cada pueblo, en cada localidad, es una celebración diferente que se vive con mucha pasión, con mucha pasión religiosa que, por ejemplo, en el país no se está acostumbrado a verlo, pero en la ciudad de Buenos Aires eso no se ve tanto. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? En Madrid es menos vistoso en las grandes capitales que en las ciudades del interior, especialmente todo lo que es Andalucía. El sur. ¿Dónde estamos nosotros? Ahora estoy en Almagro, en Castilla-La Marcha, así que es importante de lo que va a ser el comienzo de esta Semana Santa. Aquí, los que pueden ver, les regalo una visual de lo que es la plaza de aquí de Almagro, una localidad que es muy famosa también por el Festival de Teatro Clásico Español. Sí, aclarémosle a la gente que no está en Corrientes y Medrano, digo. Claro. Porque aquello... Pero bueno, pero marca Hernán esta sintonía permanente que tenemos, ¿no? Recién lo marcaba Raúl y evidentemente me pasaba a mí también por la cabeza. O sea, estás en Almagro, y yo también estoy en Almagro, claro, estamos en Almagro, en dos puntas del mundo. Pero digo, tan lejanas y tan cerca a la vez, ¿no? Tal cual. Totalmente, bueno, aquí está en frente mío, si giro lo van a ver de fondo, está la estatua de Diego de Almagro. No, el conquistador que es el que le da a todos, ya no, a la Almagro de Argentina y a la Almagro de aquí de España. Exactamente. Vos sabés que te escuchaba hablar de la pasión española por la cuestión religiosa y demás, y uno que viene de allá, mi abuela, mi papá, bien españoles, marcan como el lugar en el mundo para vivir y disfrutar de las celebraciones de Semana Santa. Dicen que donde resucita de verdad es en Sevilla. Dicen que resucita. Jesús de verdad vuelve a resucitarse en Sevilla y camina por Sevilla. Donde juntan escaleras. Exactamente, para subir al madero. Exactamente. Hay un gran problema este año, porque España, ahora tenemos una suerte, por eso nos estoy pudiendo hacer de exteriores, pero la realidad es que toda esta semana está lloviendo muchísimo, muchísimo, y especialmente en Andalucía, al punto de que muchas cofradías ya confirmaron que no van a salir. Ah, mira. Porque la realidad es que obviamente las procesiones son con reliquias que tienen siglos. Claro. Entonces, este año se mezcla la lluvia con el calima, que es el viento que sopla del Sahara y se torna una lluvia barrosa. Mirá. Entonces ya confirmaron que no salen, y eso para España es terrible, al punto de que recién nos contaban aquí en una charla de un alcalde que tuvo que suspender la Semana Santa por la lluvia hace unos años, y meses después tenía elecciones y las perdió. Mirá. Porque suspender la Semana Santa, los festejos de Semana Santa que se preparan, casi todo el año, es algo terrible. Así que se vive de una forma muy pasional, que cada uno encima tiene una, cada localidad tiene una forma diferente. O sea, no solamente son las procesiones, por ejemplo, aquí en Almagro nosotros vamos a cubrir todo lo que es la ruta de la pasión Calatrava, y se caracteriza porque los desfiles son con soldadescas romanas que hacen toda la representación de la captura de Cristo y la entrega para luego la crucifixión. Esta es la particularidad que tiene aquí, pero hay otras, en cada lugar hay una diferente. Y aquí son 10 pueblos alrededor de Almagro que conforman esta ruta y se vive con una pasión enorme. Y ahora que está saliendo el sol, la gente está con muchísima esperanza, porque si de repente empieza a llorar, todo eso se tiene que cancelar. Hernán, siempre te voy a preguntar lo mismo, ¿no? Aconsejarle a la gente, tanta gente que nos está mirando o escuchando en este momento, tiene ganas de ir, como yo, a España. ¿Cómo se planifica un buen viaje a España? Danos algunos tips claros. Lo primero y más claro es cuánto tiempo tenés, ¿no? Porque a España podés venir meses y viajar y viajar y viajar y viajar y no terminar de conocerla nunca, pero nos pasa en Argentina también. O sea, ¿cuánto tiempo te lleva a conocer a Argentina? Y depende de lo que quieras ver y el tiempo que tengas. Obviamente que las citas imposibles de no hacer son Madrid, Barcelona, para mí, Sevilla es una ciudad maravillosa, es hermosísima para conocer y no siempre tenida en cuenta con los turistas que suelen ir a Madrid y en especial para que a Barcelona. Entonces, hay muchísimos. Los amantes del vino tienen regiones específicas en España, o sea, todo lo que es La Rioja, Galicia, que se realizan por sus vinos, también en Cuenca. Los que quieren hacer rutas gastronómicas, hay diferentes tipos de gastronomía que se pueden conocer y disfrutar en España. Los amantes de la playa, o sea, las playas mediterráneas, a los que les gusta el mar con poca ola, con temperaturas caribeñas, encima con los paisajes que tiene aquí el Mediterráneo, o sea, la costa valenciana, la costa de Barcelona, o sea, la costa de Oro, o sea, y ni que hablar las islas, ¿no? Total. Tiene una ventaja maravillosa España en este sentido, que cualquier tramo es corto comparado con la Argentina, la cosa más lejana capaz que son 400 kilómetros, o 500, no lo sé, pero digo... Bueno, hay gente que va a entrena a Valencia, a la playa durante el día y vuelve a la noche. Claro, 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 esa es una enorme ventaja, sí, sí, tal cual. Claro, 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 claro. No solo las distancias, sino que aparte también la facilidad de la movilidad. Sí, me imagino. Que te permite ir en tren sin problemas ida y vuelta en un rato, y no necesitas de tener un auto. Sí, 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 de Cés Madrid-Sevilla a Trenval en una hora y media, calculo, no mucho más, no recuerdo, pero es una maravilla, sí, sí. Hernán, querido, como siempre, te agradecemos que nos traigas la bellísima España, que nos cuentes alternativas, por dónde podemos ir, a dónde podemos visitar. Mientras tanto, te imagino ahí, ¿cuántos pasos haces hasta que te cruzas con un argentino? ¿Cuál es el promedio, más o menos, de pasos? Bueno, acá en El Magro no tantos, pero en Madrid creo que salgo de la puerta de mi casa y me cruzo con un argentino todo lo digo. ¡Es impresionante! Es impresionante, sí, sí, pero... Y no estoy hablando de turistas, ¿no? Claro. No, 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 gente que está ahí viviendo. Y los escuchá, voy en el metro, el otro día volví a casa en el metro, iba a escuchar, estaba bajo la estación, me encuentro con otro, o sea... Es impresionante la cantidad y cantidad que hay que llegaron a estos últimos dos, tres años y los que prometen seguir llegando. Se han invertido las cosas, me acuerdo, papá decía cuando vino acá que Buenos Aires, bueno, tanto Buenos Aires como Caracas era una provincia gallega. Hoy creo que Madrid es una provincia argentina en algún punto, ¿no? Se han invertido mucho las cosas. Sí, bueno, Vientos de Agua es una excelente serie para Venezuela. Una obra de arte, sí, sí, sí. Exacto. Hernán, querido, muchísimas gracias por este regalo que nos haces. Abrazo enorme. Abrazo enorme y la semana que viene, la semana salta aquí en... Dale, dale, dale. Dale, dale. Hernán, lo vi allí desde España. ¡Que viva España, tío! Almagro, que viva España. ¡Que viva España! ¡Que viva España!